Mucha atención porque tenemos información de última hora que ya ha emitido algunos datos importantes que se debe de conocer a toda la población por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pues según la información que nos están trasladando ante las consultas que se han realizado, pues ya la DGSA nos está informando que por el momento el Aeropuerto Internacional Aurora mantiene alerta verde, por lo que se activan de forma preventiva todos los protocolos de aterrizaje y despegue del tránsito aéreo. Vea usted las imágenes, esa neblina bastante densa que puede afectar. Pues en este momento las operaciones aéreas están suspendidas hasta que la torre de control indique lo contrario y haya ya la visibilidad necesaria para poder reanudar los vuelos. Pues el dato preliminar es de cuatro vuelos que han sido hasta el momento desviados al aeropuerto alterno de El Salvador y diez vuelos que tienen demora para poder despegar en el Aeropuerto Internacional Aurora. Pues nosotros estaremos también pendientes de la información que se dé a conocer de forma oficial para saber en qué momento se reanudarán los vuelos, tanto los que pues arriban a territorio guatemalteco y que aterrizan en el Aeropuerto Internacional Aurora como los vuelos que despegan del mismo.